Mi nombre es Caterina Mujer Hernández, soy miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba. A mi lado se encuentra la activista Yadira Serrano Díez. Estamos siendo testigos y víctimas del aumento de la represión por parte del régimen contra defensores de los derechos humanos en Cuba. En la mañana de ayer nos dirigimos hacia La Habana a realizar trámites pertinentes para solicitar la visa de Perú. Fuimos invitadas por el Instituto Político de la Libertad IPL Perú a recibir capacitaciones sobre juventudes. En el municipio Contra Maestre de Santiago de Cuba fuimos interceptadas por oficiales de la seguridad del Estado, quienes nos obligaron a bajarnos del camión sin identificarse, sin decirnos el motivo de la detención. Luego nos fueron revisadas todas nuestras pertenencias y nos obligaron a desnudarnos, cosa muy vergonzosa para una mujer. Estuvimos ocho horas detenidas sin comer ni beber y después nos trasladaron hacia un unibus donde, como si fueran los delincuentes, les dieron al chofer que no nos dejara bajar del autobús hasta llegar a la terminal de Santiago de Cuba. Vale recordar que el pasado 10 de diciembre al coordinador Carlos Oliver Iberí se le impidió viajar a Estados Unidos a recibir talleres de capacitación en temas de derechos humanos. Tres días después ocurrió lo mismo con Carlos Amel Oliver Iberí, quien asistiría a un evento en Polonia. Podemos ver la continuidad de esta política represiva con la arbitrariedad de la que acabamos de ser víctimas nosotras.